Mi amiga, eso está muy triste Y es porque todas las plantas que tienes se le mueren Así sean de mentiras Pero hoy eso va a cambiar por completo Porque me la llevé a un lugar donde venden plantas Y ella automáticamente se puso muy feliz Y empezó a escoger plantas Y plantas Y más plantas Mientras yo echaba las otras cosas Como tierra Lo básico Véanla, ella está muy contenta Después me di cuenta que teníamos las plantas Y nos faltaban las materas Así que también las puse en el carrito Y después fuimos a pagar todo lo que compramos Créanme, es más caro de lo que parece Pongan en comentarios cuánto creen que valió Llegamos a la casa de su Y manos a la obra A trabajar Con todo y sombrero Un poco triste Pero las necesitábamos Perdóname, novio de chico amiga Y listo, lo logramos Su jardín estaba 100% terminado Y así fue como su Pasó de estar así A estar así Mil veces más feliz con su jardín Denle like y suscríbanse Si ustedes también quieren o no ¡Adiós! ¡Chao, brangeros!